¿Qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Alberto y estoy aquí con mi amigo Diego Soto, escritor, actor, profesor universitario, filósofo, dramaturgo y monje loco de Romeo y Julieta. ¿Cómo me lo va, don Diego? Muy bien, muy bien. Aquí finalmente hemos logrado coordinar agendas para traerles un hilando fino más a ustedes, público, que nos es fiel a pesar de nuestra poca consistencia. Gracias a todos por solicitarnos. Y bueno, aparte del desorden nuestro, ¿verdad? También hay una razón por la cual no habíamos podido hacer más hilando fino, si es que usted estaba muy ocupado. Sí, sí, sí. Bueno, para los que no lo saben, entre otras actividades, como ya dijo don Alberto, me dedico a la actuación, doy clases también de actuación, dramaturgia y otras hierbas amargas. Y estábamos en el montaje de, un montaje que hicimos aquí en Costa Rica, de Romeo y Julieta. Yo insistí para que me dieran el papel de Julieta, pero no quisiera. Siempre se vuelve muy tradicionalista la gente. Sí, sí, decían que las barbas no le iban bien. Yo insistía que era una cuestión ahí, el romper estereotipos. Pero terminé haciendo el papel de Fray Lorenzo, que es el, como bien dijo Alberto, el cura loco que les pone el black bass inverosímil del mundo. Que tiene la genial idea de envenenar. Sí, de simular un envenenamiento en lugar de darles un pescozón y mandarlos a la casa, como Dios manda. O hacer alguna otra cosa más, no sé, menos macabra que ese plan que es raro que hiciera. Ok, y el hecho de que esté ahí en Romeo y Julieta, yo creo que nos da pie para un asunto, para tocar un tema muy interesante y que yo creo que se da para hablar muchísimo. Y es el tema de la actuación. Así es. Porque actuar no es simplemente actuar, hay muchos matices, muchas diferencias. Y cuando se trabaja con una obra tan vieja como Romeo y Julieta y Shakespeare, por Dios, la gente, o sea, ni Shakespeare escribía ni la gente actuaba de la misma forma que los dramaturgos escriben y los actores actúan hoy en día. Así es. Y esto, para nuestros seguidores, que son en una gran mayoría fanáticos del cine y de la cinematografía, la ficción en general, también les puede interesar porque no es lo mismo actuar para televisión que actuar para teatro, que actuar para cine, aunque las bases son las mismas. Existen sutiles diferencias entre uno y otro género. Y, como ya bien dijo Alberto, no es lo mismo lo que se considera hoy una buena actuación que lo que se consideraba en el pasado. Incluso uno ve, yo no sé si usted le pasa a don Alberto, cuando ve clásicos, realmente clásicos, no hablamos de la película de la semana pasada, que éramos clásicos. Sí, no hablamos de clásicos modernos como la película de Moji, iba a decir. Sí, sino, no sé, por ejemplo, uno ve películas de Humphrey Bogart, ¿verdad? Y toda la época esa llamada dorada del cine hollywoodense. La forma de actuar a alguna gente le puede parecer un poquito afectada. Y a alguna gente no necesariamente le va a estar a gusto con esa manera de abordar la construcción de personajes. O, incluso, don Alberto, usted en su última crítica, que le vi, no sé si fue la última, no sé si fue la última crítica que ha hecho, la última que yo vi, por lo tanto para mí la última, que es la crítica de It, abordaba un poquito eso. De la forma en que Tim Curry aborda el personaje, muy diferente a la que Bill Asgard aborda el personaje. Exactamente, y aunque yo no he visto It, la nueva, para seguir con mi... Bueno, pero hoy no estamos comentando hoy. No, pero aunque yo no he visto It, tiene todo el sentido que se aborde diferente la construcción del personaje, del payaso este. Ahora, en los noventas, para una película diseñada para hacer una película de dos partes, con la sensibilidad moderna, a como se abordaba en los noventas. Y para una miniserie de televisión. Para una miniserie de televisión y con una estética totalmente distinta. Pero bueno, para tratar de poner orden en este espinoso asunto de la actuación. Exactamente, en este espinoso asunto de la actuación. Yo diría que podríamos abordarlo de la siguiente manera. Primero, hay diferencias del trabajo de actuación dependiendo del género. Es decir, si usted está en teatro, si está en televisión, si está en una película, ahí ya hay una diferencia de cómo construir los personajes. Que tiene que ver, en mi opinión, atención a esto, querido público conocedor. Eso está bueno. Con la distancia que existe entre el público y el actor. Oh, qué interesante. Cuando usted está en teatro, tiene, por ejemplo, que impostar la voz. O sea, proyectarla para que se oiga hasta la última butaca. Ajá. Eso provoca inmediatamente que las sutilezas ya no sean parte del repertorio, ¿verdad? O se puede ser sutil, digamos. Pero a grito pelado. No, no a grito exactamente, pero si usted susurra, tiene que usar una técnica particular para que el susurro se oiga hasta la última fila. O sea, prácticamente una simulación de susurro. Es como, sí, es como una simulación de susurro. Algo así como cuando en los cómics el globito de diálogo es de línea punteada para indicar que está susurrando. Algo así. Ahí lo que uno hace es que no baja el volumen, sino que le mete más aire al susurro para que se oiga, como usted bien dijo, como una simulación de susurro. ¿Se puede hacer uno? No, porque lo estamos grabando, no se va a notar. Ah. Este, pero, pero en el escenario sí lo notaría. De hecho, ahora en Romeo y Julieta tuve que usar lo que Alberto ha denominado. Y ahora la ortodoxia actoral dirá que es la simulación del susurro. O un susurro actoral cuando le, bueno, una parte en que le digo a Romeo que se esconda. Entonces, se supone que no me oía en los demás, pero tenía que oírme el público, evidentemente. Igual, en este montaje en particular, había partes complicadas desde ese punto de vista técnico. Porque Romeo y Julieta tenían que hablarse de amor en una escena muy íntima como la del balcón, pero tenían que oírse hasta la última fila. Sí. Entonces, ya ahí tenemos una cuestión diferente. Y además... Tenían que gritarse su amor. Sí. Su amor secreto tenía que gritarse. Sí, o técnicamente proyectarlo, porque el grito también es diferente en teatro al grito que usted pega en el estadio o cuando ve a su suegra sin bañar, no sé. Ok. El punto es que hay diferencias desde la técnica ya de cómo se habla. Pero además, hay diferencias a la hora de dirigir que tienen que ver hacia dónde está la atención del público. ¿A qué me refiero? La cámara, o sea, en televisión y en cine, dirige la mirada del espectador hacia donde uno quiere que se vea. ¿Verdad? En teatro, no. En teatro, el espectador puede ver a donde le da y la gana. Entonces, uno siempre tiene que estar en personaje, siempre tiene que estar actuando, porque uno nunca sabe dónde lo van a ver. Por ejemplo, por ejemplo, en una escena como, también en el extraño de Romeo y Julieta, el ama y Romeo están hablando. Y por ahí está el cura, viendo la conversación. Si fuera cine, no es necesario que tengamos a Fray Lorenzo. Podríamos hacer, cortar la escena y enfocarla a Lama y a Romeo. Y no es necesario que Fray Lorenzo siga en actuación. Pero en ese caso, tiene que estar en actuación, porque lo podría. Porque están compartiendo el escenario. De hecho, se acostumbra, no necesariamente se acostumbra, pero es relativamente normal en las películas que tengamos dos actores actuando en una escena, en una habitación y que nunca estuvieron juntos. ¿Cómo no? Que hubo que hacer retakes o que el actor no pudo estar en el mismo lugar en ese momento y que hubo la necesidad de armar la escena diferente. Y que bien editada y bien dirigida no se nota, es totalmente transparente. ¿Cómo no? Eso no se puede hacer en teatro. O pensemos en otro género de actuación que también es diferente, que es el género de la radio. Ajá. No está muy en uso ahora, pero en radioteatro usted tiene que usar solo los elementos vocales. Entonces, varía el foco de atención de la gente, por lo tanto, varía qué tanta proyección tiene que hacer usted como actor. Por ejemplo, en... Vemos a lo mismo de la distancia. En la distancia, sí. En el radio, en que el espectador está a la distancia de un micrófono, o sea, a unos pocos centímetros, ahí sí se puede susurrar. Ahí sí se puede susurrar y no es necesario que usted poste la voz. Igual en el cine. Y de la misma manera, en el cine, o en la radio, o en la televisión, yo diría que también hay diferencia, por ejemplo, entre actuar para la web y actuar para el cine. Interesante. Que tiene que ver con, por ejemplo, a vos te pueden hacer un primer plano de los ojos. Entonces, tu actuación tiene que ser sutil para que no parezca novela de tercera, en la cual estás entornando los ojos para que veas lo malo que estás. Sí. Pero tal vez ese mismo entornamiento de ojos, un poquito exagerado, pueda funcionar en teatro donde no te venga. Igual, no es bueno exagerar nunca, sobreactuar nunca da buenos resultados. Pero, pero sí hay diferencia, incluso, piénsenlo ustedes, queridos oyentes, una película como Transformers. Ajá. Ok, eso no me lo esperaba. No se lo esperaba, ¿verdad? No, como epíteto de la actuación. No, qué bueno. Este, es una película que a menos que usted la vea en una pantalla muy grande, y aún en una pantalla muy grande, esas peleas entre robots son difíciles de seguir. Sí. Ahora imagínense verla en un celular, y no, no vas a poder seguir la acción. O, pensemos en un programa de altísima calidad, aunque no sea de actuación, como en 10 puntos. ¡Uy, qué bueno! Sí. En 10 puntos funciona, en la compu, en la tablet, en el celular, pero tal vez pierda mucho si lo vamos a poner dos horas en... En IMAX. En IMAX. Cierto. Sí, no creo que nadie... Imagínense, señoras y señores, Alberto en IMAX. No, gracias, no gracias. ¿Verdad? Y perdón, y perdón, eso que tiene que ver con la imagen y la puesta en escena, también influye en cómo vas a actuar, ¿verdad? Correcto. Para no hablar de cosas como que en teatro la repetición es la madre de la actuación, en cambio en los otros formatos, como poder repetir, lo que necesitas es una toma buena. Ajá. ¿Verdad? Y que está muy cocinada, ¿verdad? Una toma buena puede ser como una combinación de una buena edición, de una buena música, del encuadre apropiado, de muchas cosas, ¿verdad? No simplemente de qué tan buena sea la actuación tuya en ese momento. Sí, porque la actuación en otros formatos, o sea, radio, cine y televisión, no es una actuación directa. Está mediatizada por un ojo intermedio, que es el ojo de la cámara, y tiene que ver con el montaje, con el ritmo, con otras cosas. En teatro también hay unos elementos que pueden afectar, por ejemplo, la iluminación, que se te tira una luz ahí que te ayude al momento dramático, funciona, pero estás más expuesto. Es una actuación más directa, en donde no están esos filtros que te pueden ayudar o derte, ¿verdad? Pero también, dicho sea de paso, una mala edición puede arruinar una buena actuación. Ahora bien, por otro lado, digamos, en este caso, si compramos teatro y cine, por ejemplo, es muy obvio que las características del medio hacen que la actuación sea muy diferente. Diferente. Sí, diferente. No sé si muy, honestamente, porque hay una base ahí. Obviamente tenemos una base común, pero sí es diferente. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si comparamos las actuaciones, como bien mencionabas, de un Humphrey Bogart a un Brad Pitt? O sea, ¿qué pasa? Ahí tenemos exactamente el mismo medio, el mismo lenguaje cinematográfico. ¿Por qué han cambiado tanto las actuaciones, digamos, desde las actuaciones del cine mood hasta las actuaciones que vemos ahora, mucho más naturalistas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, hay varias cosas que han pasado. Bueno, primero, en algún momento de la historia, o en diferentes momentos de la historia, actuar no era, o actuar bien, no era sinónimo de sonar naturales. Ah. ¿Ok? Por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa ahora, digamos? ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora. Uno quiere que el diálogo sea realista, naturalista, digamos. Por lo menos en principio. Sí, de entrada, digamos. Porque, digamos, aparte del medio y la época, que es lo que estamos viendo ahorita, hay otra diferencia, que es el tipo de producto. El género, digamos. Sí, el género, pero ya no he entendido como si es teatro o radio o esto. Sí, sino si es un drama. Si es un drama o una comedia o algo intermedio, ¿verdad? O, por ejemplo, y ahorita lo vamos a ver, no es lo mismo actuar para una cinta que mal llamamos épica, como El Señor de los Anillos, que no es realmente épico, es fantasía épica. Pero bueno, pero es otra cosa, que si actuamos un drama de la vida real. Sí, exacto, basado en hechos reales. Sí, como La Rosa de Guadalupe, por ejemplo. Por supuesto. ¿Verdad? Es otra historia. Ajá. Pero volvamos a donde estábamos, que era por época. Por ejemplo, William Shakespeare y sus amiguitos. Ajá, sus alegres muchachos. Sus alegres muchachos, posiblemente, según lo que se ha visto de intentos de reconstrucción histórica y de testimonios de la época, y de las mismas palabras de Shakespeare que en Hamlet habla de lo que es una buena actuación, búsquenlo de tarea. Posiblemente sea más cercano a una recitación que a una actuación. Un buen declamador. Un buen declamador con ciertos elementos de acción y teatrales, pero las reconstrucciones más fieles de la obra de Shakespeare, posiblemente nos parecerían muy aburridas. O sea, hay tipos parados hablando. Tipos parados hablando. Recitando. A ver, recitando. Ajá. Porque la palabra era lo más importante y era, como hemos hablado algunas veces, don Alberto, más grande que la vida misma. Sí. Era algo inmenso. Algo inmenso y tremendo. Y para no hablar de todavía más atrás, que por ejemplo en Grecia. Ah, ya salieron los griegos. Ya salieron los griegos. Por supuesto, tenían que salir los griegos. En Grecia era no solamente como un buen declamador, sino que eran más cantos ceremoniales, más parecido a la misa, digamos, que a lo que entendemos por una representación de ficción. En Grecia entiendo incluso que actúan con máscaras puestas. Actúan con máscaras, máscaras que además te amplificaban y te cambiaban la voz. No todos los personajes usaban máscaras, pero sí. Y la técnica de actuación con máscara, cualquiera que lo haya hecho, yo sé, todos hemos actuado con máscara alguna vez. Sí. Es muy diferente actuar sin ella. Y era una ceremonia religiosa. Que lo digas, para que digan los Power Rangers. Que lo digan los Power Rangers. Que la única forma de saber quién está hablando es porque está moviendo la cabeza. Exactamente. Bueno, es un buen ejemplo. No es momento para las sutilezas. No es momento para las sutilezas. Y aún cuando después las obras griegas se concentraban más en lo que modernamente tendríamos que llamar entretenimiento. Lo cierto es que siempre había un alto grado ritual, aún en las comedias. Ah, sí. Que tiene que ver con la catarsis. Esta palabra griega que literalmente significa purga. Y que estaba diseñada para... Bueno, era el propósito principal de la representación en Grecia. Y que tenía que ver con que el público purgara sus miedos, purgara sus pecados, purgara sus faltas. A través de lo que pasaba en el escenario. Entonces todo era muchísimo más ceremonioso, muchísimo más pesado, solemne de lo que una representación moderna de teatro sería. Para yo no hablar de una película de Vin Diesel. Sería más cercano a ese testimonio antropológico encapsulado en el tiempo que son las representaciones del teatro japonés. Ah, sí. ¿Kabuki? Sí, que uno ve... Ahí, de hecho, se castiga la innovación y lo que se pretende es reproducir fielmente el modelo de perfección que se alcanzó hace, no sé, 300 años. Y que tenemos muy parecido este asunto, ¿verdad? Si no actuaban con máscara, al menos actuaban con un maquillaje que ya decía quién era el personaje, ¿verdad? Sí, entonces es otra cuestión totalmente diferente. Totalmente diferente, pero tiene ese nuevo matiz, ¿verdad? Ese nuevo matiz de algo muy grande, muy exagerado, algo que es obviamente no real. Sí, sí. Muy diferente, digo, a lo que ahora estamos acostumbrados. Ah, bueno, eso sí. Y eso mismo sucede con diferentes periodos de la historia. Por ejemplo, no es lo mismo las representaciones actuales de cualquier tipo que ustedes se imaginen a una representación de la comedia del arte italiana, que eran representaciones callejeras, muy tiradas a la comedia, en la que se podía llegar a extremos tales como que los actores excretaran en el escenario para hacer reír a la gente. Yo he visto que eso sale en algunas películas y yo creí que siempre era como simulado. No, no, no. De hecho, hay manuales técnicos. No, no quiero oír. Sí, manuales técnicos donde actores explicaban qué hacían ellos para poder excretar en el momento que tenían que hacerlo. Hacer caquita, orinar en el escenario. O vómito también. Oh, por Dios. Podrían ser recursos válidos en la comedia. Hablando de realismo. Sí, hablando de... Que no era exactamente realista, ¿verdad? Era todo lo contrario. O sea, cuestiones muy caricaturescas, muy exageradas. Una vez más el uso de máscaras. Una vez más... El uso de rima y no de próstata. De rima en muchos casos. Y definitivamente no era una imitación de la realidad. Era un acercamiento a, digamos, realidades estilizadas. Entonces, en diferentes momentos de la historia, la cuestión era más hacerlo grande, hacerlo impresionante, hacerlo... Un escapismo en muchos sentidos. Sí, hacer una caricatura o hacer... Una sátira. Una sátira o algo mucho más grueso y solemne, que sea más importante que la vida. Pero llegamos a la época del realismo ruso. Ajá. Más o menos... Los rusos. ¡Los rusos! ¡Qué loquillos los rusos! Este... Que estamos hablando de la misma época de Dostoyevsky, la misma época de León Tolstoy. ¿Cómo era que decían? O sea, ¿los rusos les encantan las historias largas y tristes? Sí, ahí tenemos esos dos hijos. Perfecto ejemplo. Y de dos figuras súper importantes para no solamente el teatro occidental, sino cualquier forma de representación occidental de ficciones. Que son Chekhov, el escritor, y Konstantin Sergei Stanislavski. Ajá, Anton Chekhov es el famoso... la famosa pistola de Chekhov, o el arma de Chekhov, del cual ya hablaremos después. El otro día. Este... Chekhov y Stanislavski. Chekhov como escritor y Stanislavski como actor, director y maestro de actores. Ajá, muy interesante. Todas las técnicas occidentales de actuación tienen raíces en Stanislavski. Ajá. Todas. Ahí es donde empezó lo que se llama y lo que se conoce y lo que la gente habla como el método. Sí. Que básicamente es para describir a los actores que están locos. Bueno... O quieren ganarse un Oscar a cualquier cosa. A ver, más o menos. Ok. Una cosa es el método de Stanislavski, y otra cosa es el método, así sin apellidos, que es como la interpretación estadounidense del método de Stanislavski. Ok. El Iacazán, y todos estos maestros de actores o directores estadounidenses, que llevaron el método de Stanislavski a eso. Estoy loco. Sí, al extremo ridículo. Al extremo ridículo. Ridículo o peligroso. O peligroso, sí. Stanislavski lo que hizo fue ver las técnicas de actuación del siglo XIX y XVIII y decir, esto no me satisface. Porque muy acorde a la época del realismo social que imperaba en ruso, él quería algo que se acercara más a la realidad. Sí, lo teatral, lo grande, lo caricaturesco, ya no entraba en esta filosofía, digamos. Ya era, por ejemplo, si queremos hacer algo referente a Grecia, montar una obra griega, agarro mis actores, me los llevo a Grecia, vemos el Partenón, caminamos por el Partenón, nos vestimos, investigamos más cómo era la realidad verdadera y no como nosotros nos lo imaginamos. Que, dicho sea de paso, es un gran aporte a la técnica actoral y está muy bien. Pero eso fue llegando hasta extremos como, entonces me tengo que volver loco para llegar a eso. Que no coincide con Stanislavski porque la clave en Stanislavski es que usted actúa como sí. No actúa como que tiene hambre, no con hambre. No con hambre, exactamente. No es que usted deja de comer para actuar como si tuviera hambre, porque eso ya no es actuación, ¿verdad? Decía, decía uno de mis profesores de actuación, que usted, si ya, una cosa es actuar como si fuera un psicópata, otra cosa es ser un psicópata, convertírselo. Entonces, se llega hasta cierto punto, según Stanislavski, pero algunos lo han llevado un poco más allá, ¿verdad? De hecho dicen que, por ejemplo, nuestro amigo el Guasón, fue el que volvió loco a Heath Ledger y entró en depresión y tomó cosas que lo hicieron morir. Entonces, eso sería un extremo de la técnica inicial, que sencillamente es, volvemos a lo mismo, actuar como si, lo más cercano al realismo posible. Pero aún después de Stanislavski, vemos gente que dice cosas diferentes. Por ejemplo, con Stanislavski estamos hablando de los años... Finales del siglo XIX y inicio del siglo XX. Un poco más allá, más cercanos a los años 40, tenemos a alguien como Bertolt Brecht. Ah, sí. Nuestro buen amigo Brecht, que dice que no, que la cosa esa tan naturalista lo que hace es que la gente se olvide de que hay problemas afuera. Que es como una ilusión en la cual la gente se queda y no mueve a la sociedad a actuar. Eso es una crítica que calzaría muy bien, por ejemplo, a los blockbusters o al cine de escapismo. Que él decía que había que estarle recordando a la gente que estaba en el teatro con técnicas que hace que los actores no actúen naturalmente, sino que hagan apartes, le hablen directamente al público. No es una actuación naturalista como las que derivan más de Stanislavski. Entonces ya vemos que en menos de un siglo hay otras cosas dentro de la actuación que se apartan de ese paradigma que es quizás el más importante. Y que tiene que ver con Brecht, tiene que ver por otro lado con Grotowski, un polaco que hablaba de la actuación más física, más corporal. No tanto lo que normalmente entendemos por actuación que tiene que ver con una cuestión psicológica. No, no, él dice olvídese de eso. Parta de su cuerpo, parta del movimiento, parta de otras cosas. Un poco la aproximación de Peter Weller con Robocop. Ajá, por ejemplo. Es más Grotowskiera. Exactamente. El instructor que estaba trabajando con él en el movimiento de Robocop, cuando trajeron el traje, le dijo, no luche contra ese traje. Ese traje es su personaje. Es así, tosco, grueso. Y la actuación de él en la película surgió a partir de la incomodidad de usar ese traje. Sí, que además es brillante. Un poquito eso. Y también cosas como el teatro del absurdo que trata de reflejar el absurdo de la sociedad en actuaciones que no tienen sentido y que no son muy taquillitas. No son así como muy revolucionarias. Entonces, tenemos diferencias de actuación de acuerdo al medio en el que estamos actuando, diferencias de actuación de acuerdo a la época. De hecho, hay cosas que se ponen de moda. De hecho. Van y vienen. Técnicas, temas, actores que la gente trata de imitar, como Humphrey Bogart. Ajá, como Marlon Brando en su momento. Marlon Brando en su momento, etcétera, etcétera. Johnny Depp. Sí. Hace no mucho tiempo. Hace no mucho tiempo. Y las diferencias propias de cada tipo de película. No es lo mismo actuar una película cómica o un producto de ficción cómico, que actuar un producto muy dramático, muy denso, una tragedia en el sentido más griego del término, o actuar en El Señor de los Anillos, o en Salvando al Soldado Ryan. ¿Verdad? Es distinto. Incluso, incluso, pensemos en películas de guerra. No es lo mismo actuar los héroes de... ¿Cómo se llamaba? ¿Los héroes de Hogan? No, no, bueno, eso tampoco. ¿Los héroes de Kelly? Los héroes de Kelly. Que es una película con una gran dosis de comedia, desenfadada, que siempre trata temas de esos, que el soldado, Salvando al Soldado Ryan. Sí, comentaba cuando hablaba de la película Baby Driver, que tenía muy buenas actuaciones, pero que una película de esas, una película de acción, una película como esa en particular, no es un momento para que los actores muestren su rango, las actuaciones no se miden porque son muy sutiles, o porque muestran muchas emociones, sino por su fisicalidad, cómo se mueve en el escenario, en el escenario, no, en la pantalla, cómo interactúan físicamente entre ellos, cómo levantan la mano para disparar un tiro, ¿verdad? O sea, las actuaciones a mí me gustaron mucho, pero es muy diferente a la actuación de, a una actuación en drama. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y esto me lleva a un punto que me gustaría que quedara casi como colofón de esta conversación que hemos tenido. ¿Vio qué bonita? Sí, sí, está bonita. Sí, y es, ¿qué es una buena actuación? Ah, ¿verdad? ¿Qué es una buena actuación? ¿Qué es una buena actuación? Pregunto, pregunto. No sé, no sé. Yo qué sé. Yo qué sé, para eso le pago, para que venga aquí y nos explique. Pero usted no me paga. Cáise, cáise y hable. ¿Para qué es una buena actuación? Una buena actuación no se puede ver aislada. Ah, ok. Una buena actuación es aquella que aporta a la narración de la historia. Muy importante. Entonces, dependiendo de cuál sea la intencionalidad de la historia, cuál sea el equipo de trabajo. Que esté al servicio de él. Que esté al servicio de él. Así va a ser una buena o mala actuación. Así va a funcionar o no. Por ejemplo, todos decimos, o se tiende a decir, que es una buena actuación porque el personaje es creíble, tiene un gran bagaje psicológico. Pero eso, si uno analiza ejemplos concretos, se viene abajo totalmente. Por ejemplo, el diablo viste a la moda, la soberbia actuación de Meryl Streep, no es una actuación naturalista. No es un personaje, es un personaje más afectado de la cuenta, más este... Más es teatral. Más teatral, en ese sentido que se suele usar lo teatral. O pensemos en otra actuación absolutamente brutal como El Padrino. Ajá, Marlon Brando. Marlon Brando. Como una caricatura inmensa. Inmensa, gigantesca, y los labios y las cosas. Y además, en El Padrino, fíjense, véanla, también de tarea, haremos el examen la próxima vez, está llena de un montón de microacciones que hace Brando. Por ejemplo, en la primera escena, cuando está con el gato y lo acaricia, y ya da las órdenes que tiene que dar, y antes agarra una flor y la huele y se la pone. Todos esos son detalles. Cuando se peina la ceja con el meñique. Todos esos son detalles que son más golpes de efecto que realmente ajustados a una actuación psicológica profunda. Entonces, señores y señores, cuando juzguemos una actuación, sobre todo ustedes, que en algún momento serán académicos de los Óscar y se tienen que dar una actuación. Eso es muy importante. Nunca la juzguen en abstracto, nunca la juzguen por sí sola. Nunca juzguen una escena. Nunca juzguen una escena. Siempre piensen cómo se relaciona con el resto del producto, sea una obra de teatro, o sea una obra de teatro, o una película, o lo que sea. Y cómo funciona para contar esa película. Contar esa historia. Contar esa historia, contar esa obra, contar lo que sea. Incluso hay actuaciones que tienen que juzgarse en cómo se relacionan con los otros actores. ¿Ah, sí? Una cosa muy bonita de Gandalf, por ejemplo, es cómo se relaciona con los otros actores y la química que logra generar con los otros actores. Muy cierto. Y cuando los, hay premios que premian el cast. Ajá. Y eso me parece muy justo. Muchas veces los actores, las actuaciones son más que la suma de las partes, ¿verdad? Así es. Y, por ejemplo, yo que acabo de pasar este proceso de Romeo y Julieta, puedo decir que mi personaje se vio bastante bien. Salí muy bien parado en las críticas. Y creo que se debía en gran parte a que mis compañeros de actuación más recurrentes, que eran Romeo y Julieta, hicieron muy buen trabajo los chiquillos. Eso hace que lo hagan, que se haga ver bien. Sí, entonces, el teatro, la actuación, sea en películas, cines o lo que sea, siempre es un trabajo colectivo. Recuerdo que cuando F. Murray Abram recibió el Oscar por su actuación en Amadeus, haciendo de Salieri, él le dedicó el Oscar a Tom Hull, el que hacía de Mozart, y decía que su Salieri hubiera sido imposible sin su Mozart. Claro, claro. Y eso es un poco injusto de los premios de actuación. ¿Cómo premiar a Salieri sin premiar a Mozart? Sí, de hecho. ¿Verdad? Es una cuestión ahí complicada. Y bueno, también me gustaría con esto decir que tampoco se dejen llevar por cosas que son mucho más fáciles de lo que ustedes creen. Por ejemplo, gritar desgarradoramente porque me dejó la chinita y la chinita se fue y no volvió nunca más. Es mucho más fácil de lo que ustedes creen. A veces, actuaciones mucho más pequeñas y sutiles que pasan desapercibidas son mucho más complicadas que el gran desgarramiento. Sí, el gran gesto. El gran gesto o algo que premia mucho Hollywood que es cuando usamos maquillajes fuertes. Si tengo una narizota para dejar de ser bonita e interpretar a la escritora o lo que sea, eso es mucho más fácil que una actuación contenida que demuestre, sin mucho alarde, todo el dolor que siento porque la chinita se fue al bosque de la china y no volvió. Muy interesante, muy interesante y muy cierto. Y bueno, eso es muy bonito. A menos que usted tenga alguna otra pregunta. No, en realidad no. Refiriéndome tal vez un poco a eso, hay una anécdota también famosa de cuando el gran Lorenz Oliver trabajaba con el entonces apenas empezando Dustin Hoffman en la película de Marathon Man. Que hay una escena en que Dustin Hoffman tenía que ser torturado y entonces él pasó varios días sin dormir y sin comer para tener esa apariencia torturada y el estado psicológico de alguien que estaba sometido, siéndose sometido a brutalidades. Y el gran Lorenz Oliver llegó y le dijo, muchacho, ¿por qué no probas actuando? Y eso es un poco, ¿verdad? Esas grandes hazañas, ¿verdad? Hay veces más para la prensa que para otra cosa. ¿Cómo no? Y a veces pueden funcionar esas clases de investigaciones, pero a veces simplemente son para la prensa. Para la prensa. Para ganar premios. Para ganar premios y no necesariamente, yo lo he visto de primera entrada, no necesariamente el actor que más hace esas cosas es el que saca mejores resultados. La investigación actoral es de otro tipo. Puede ganarse el premio del más comprometido, pero no el de mejor actor. Pero no necesariamente el de mejor actor. Muy bonito, muy bonito. Y bueno, este... Eso estuvo bonito para terminar. ¿Cómo no? Si tienen preguntas, pueden hacerlas. No sé si las contestaremos. ¡Qué casca! Pero pueden hacerlas. No, pero sí esperamos volver un poquito con más regularidad, ya ahora que termino con Romeo y Julieta. Y estaremos aquí con algún otro tema en algún otro momento. Cuando nos dé la gana. Gracias. Cuídense mucho, nos vemos. Chao.